Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, puesta a tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Hoy vengo a presentaros, después de muchas consultas que nos habéis hecho, los Momentum In-Ear. El Momentum In-Ear es el auricular In-Ear de la marca Senacer y del modelo Momentum, que como sabéis tiene varios modelos. In-Ear, On-Ear y Over-Ear. Como siempre, ya sabéis, Senacer marca de primer nivel, un unboxing que suele estar bastante serio. Tenemos las siliconas del auricular y luego tenemos una funda bien rígida para proteger los auriculares. Dentro de la funda, como veis, de una forma muy seria, están presentados los auriculares enrollados con este plástico duro que los protege de cualquier posible golpe en el transporte. No tenemos más que ir desenredando para sacar los auriculares. Aquí tenemos los Momentum In-Ear. Ya hemos visto que tienen un buen embalaje y presentación para el precio que tienen. Y ya os digo que están muy bien construidos a pesar de ser plástico. En el auricular también vamos a tener un control remoto, ya que tenemos las versiones de Apple y de Android, con el cual podremos subir, bajar de volume y pasar de canción. Otra de las ventajas del Momentum In-Ear es que el cable está muy bien hecho y, por lo tanto, tiende a enredarse muy, muy poco. Y esto es, la verdad, una ventaja porque podemos guardarlos de forma fácil y sacarlos rápidamente. Ahora bien, estos eran los pros que tenía el Senacer Momentum In-Ear. Acerca de los contras. Hay que decir que tiene pocos accesorios. Solamente la funda de transporte, que ya hemos enseñado, y las siliconas en tres tamaños. Hay que decir que, además, las siliconas son bastante pequeñas. Como se puede ver, la diferencia de tamaño entre las distintas siliconas es bastante alta. Entonces, por ejemplo, las S ya de por sí son pequeñas y las M directamente son bastante más grandes. Entonces, el cambio de una a otra es demasiado sustancial y puede no encajar en todos los tipos de oído, con lo cual se hubiera agradecido un tamaño intermedio entre la S y la M. El sonido del Senacer Momentum In-Ear, hay que decir que principalmente es un sonido en el que lo que podríamos decir que destaca es el agudo. Los medios son un poquito metálicos y les falta un poco de presencia. Y tanto grave como subgrave está bastante escaso. Teniendo en cuenta que son 83 euros de PVP, quizás habrá alguna alternativa mejor como el Samagic E10 o el CIO EX-1. Aparte, con todas las almohadillas que trae de serie, la verdad es que el aislamiento es un poco escaso. Con lo cual, seguramente, como os digo, podría tocarnos tener que comprar unas almohadillas extras. Bien, ¿a quién recomendaría los Senacer Momentum In-Ear? Se lo recomendaría sobre todo a alguien que no escuche música centrada en graves y que le gusten auriculares de estilo urbano y con buenos acabados. Porque ya sabéis, como os he mostrado, tiene unos buenos acabados. Aparte, no lo usaría con un género concreto, quizás con alguno tipo clásico o instrumental por el tema de los agudos. Pero ya sabéis que en graves no os lo recomendaría. Si queréis venir a probarlo, podéis hacerlo en nuestra tienda en Valencia y también en nuestra página web zococity.es. Si tenéis cualquier duda o consulta a pie de vídeo, por favor, dadle a like y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!